La herbolaria puede tener beneficios o puede tener peligros. Algunos beneficios evidentes son, por ejemplo, es económica, es accesible y en algunas ocasiones reduce el uso de medicamentos peligrosos o dañinos como los antibióticos innecesarios. Pero también puede tener peligros, por ejemplo, los peligros indirectos. Cuando por el uso de los remedios herbolarios se retrasa el manejo apropiado, por ejemplo, en las enfermedades reumáticas, discapacitantes o en el cáncer. O los daños directos, por ejemplo, la toxicidad que la gente no considera. La gente cree que por ser un remedio natural es completamente seguro. No es así. Las plantas pueden tener elementos activos que pueden tener acciones farmacológicas, pero que la planta utiliza, por ejemplo, para defenderse de los insectos y que si lo tomamos en altas dosis nos puede causar daños severos, inclusive llevarlos a la insuficiencia del hígado o de los riñones. No se puede uno tomar cualquier té en cualquier cantidad simple y sencillamente porque se lo ofrecen. La adulteración que es común. A veces venden tés a los que les han agregado cortisona o prednisona para mostrar un beneficio impresionante. Y finalmente la contaminación bacteriana. Muchas de esas hierbas suelen tener contaminaciones bacterianas, por ejemplo, de salmonella. Yo diría que en conclusión, si se usa la herbolaria, hay que utilizarla razonablemente. No tomarla para retrasar manejo, sobre todo en cáncer, en enfermedades reumáticas que puedan ser desfigurantes o que puedan ser incapacitantes, o en infecciones crónicas severas, donde se va a necesitar un tratamiento convencional. Muchas gracias.